Recuerden que la vida es como una rueda de la fortuna, primero estás arriba y después vas hacia abajo, cambiando por completo tu destino. Esto fue lo que le pasó a Mary Ann Oliver Snow, una tiktoker cosplayer que mató accidentalmente a su amiga Helen Rose Hastings. Según las declaraciones de Mary Ann, el 17 de enero del 2021 a la una y media de la mañana, ambas chicas estaban ebrias junto con unos colegas. La tiktoker fue ahí donde la tiktoker sacó un arma de fuego y apuntó a su compañera. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Esta la incitó a que disparara, cosa que lo hizo pero no tenía la menor idea de que el arma estaba cargada. Los seis testigos llamaron a la policía y tras ficharla pagó una fianza de 20 mil dólares, quedando en libertad. Cosa que se complicó después de haber violado los términos de los registros judiciales. Y no solo eso, sino que también se perdió una fecha previa al juicio, violó el toque de queda y dejó que se agotara la batería de un dispositivo de rastreo GPS. Y creyéndose intocable, siguió publicando contenido en TikTok usando diferentes tipos de cosplay. La cosplayer de 23 años hizo que su cuenta Yandere Freak creciera como la espuma, pues actualmente cuenta con más de 1.6 millones de seguidores. No obstante, desde que se dio a conocer que ella había asesinado a su compañera y amiga de escuela, fue que puso su cuenta privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!